¿Cómo están? Bienvenidos a este su canal una vez más, para mí es un gusto, una alegría poderme encontrar nuevamente con cada uno de ustedes. Para este video tutorial les traigo este pequeño tutorial que es la gorrita. Esta gorrita es conjunto con estas piezas que ustedes pueden ver con el saquito y con la blusa. Recuerden que todos estos tejidos lo tienen en un paso a paso en el canal. A las personas que todavía no se suscriben a mi canal, los invito a suscribirse a este canal y a mi segundo canal. Tengo muchos videos tutoriales que les pueda interesar. No olviden compartir los videos para que ustedes puedan seguir teniendo videos tutoriales más adelante. Quiero agradecer a todos por esperar los videos. He estado un poquito docente. Ya saben, si desean que yo les envíe saludos, abajito en los comentarios me dejan su nombre completo. Ciudad y país. Ahora sí, vamos a ver el paso a paso, no sin antes agradecer a nuestros amigos de Perlita Lancaster, marca líder en la fabricación de hilados industriales y artesanales. Bien, vamos a ver cómo se hace esta hermosa gorrita. Voy a enseñar a realizar este bolso con una sola asa colgante que da juego con las otras piezas que ya vieron. Voy a estar utilizando perlita fresquita. Este es un hilo muy suavecito, perlita fresquita. Voy a estar utilizando poca cantidad en el color amarillo y apenas en el color marrón. Mi crochet de 3.0 milímetros. Un crochet de 3.0 milímetros. A empezar tengo una cadenita, tengo 40 cadenas montadas. Estas cadenas ya están ahí, 40 cadenitas y vamos a hacer la primera parte que es la plantilla lazada. Vamos a levantar varetas, retrocedemos, 3 cadenas y colocamos varetas por toda esta fila. Toda esta fila de varetas. Ahora colocamos 1, 2, 3 cadenas, lazada y en esta vareta echada, en esta última vareta echada, vamos a poner 4 varetas. 1, 2, 3 y 4 varetas. Y luego vamos a tejer de manera recta, una vareta en cada hoyo, vamos a ir dando la vuelta. Así, una vareta en cada hoyo. Terminan todo este largo y en esta vareta echada, igual, ponen 4 varetas, al igual que hemos hecho en este punto. Cuando tengan acá las 4 varetas, dan la vuelta y terminan esta fila con puras varetas y vamos a cerrar la vuelta. Voy a cerrar esta vuelta, comencé de este lado, tengo varetas, en esta vareta echada 4 varetas, luego seguí de esta manera, de esta manera, fui dando vueltas. En esta vareta echada trabajé de igual manera, luego fui tejiendo, tejiendo y aquí me encuentro, donde voy a cerrar la vuelta. Ahora vamos a cerrar esta vuelta y vamos a hacer lo mismo, voy a trabajar 3 cadenas y en estas 4 varetas vamos a poner 2 varetas en cada hoyo, 1, 2, en el siguiente 1, lazada 2, en el siguiente 1 y 2, en el siguiente igual, 1 y 2. Solamente en estas 4 varetas de esta parte, nada más, luego vamos a trabajar de manera recta todas estas varetas, cuando se encuentren en estas 4 varetas hacemos lo mismo y van doblando, trabajan las varetas hasta cerrar la vuelta que es en este punto. Ok, entonces voy a seguir ahora una vareta en cada hoyo, hasta cerrar toda la vuelta, voy a terminar esta vuelta, voy a cerrar esta vuelta y en esta vuelta hemos puesto 2 varetas en cada punto, solamente de esta parte donde tenemos 4 varetas en este hoyo. Y de este lado hemos trabajado igual, luego hemos trabajado puras varetas, ahora voy a dar una vuelta de puras varetas, 1, 2, 3 cadenas, vamos a poner varetas por todo el contorno, una vareta en cada punto, en cada hoyito, ya nos olvidamos de los aumentos, solamente es puras varetas por todo el contorno. Voy a dar esta vuelta y así me está quedando esta primera parte que es la base, vamos ahora a emplear el mismo punto que hemos empleado por el suéter, voy a levantar 3 cadenas y voy a poner las 11 varetas, son 11 varetas primeramente. Varetas, luego de las 11 varetas vamos a poner 1, 2, 3 cadenas, lazada cuento 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, aquí en el tercer hoyito nada más plantamos la vareta, tengo una vareta y nuevamente repetimos 11 varetas. 11 varetas después de estas 3 cadenas, tengo nuevamente 11 varetas, ahora nuevamente vamos a repetir 1, 2, 3 cadenas, lazada cuento 1, 2, 3, planto ahí y nuevamente repito 11 varetas. Entonces vamos a realizar lo mismo por toda la vuelta, después de estas 11 varetas voy a poner 1, 2, 3 cadenas, voy a cerrar esta vuelta y en este último hoyito puse 2 varetas porque me faltó un punto. Voy a levantar 1, 2, 3 cadenas y vuelvo a trabajar estas 11 varetas, 11 varetas, ahora voy a poner 1 cadenita lazada y en este hoyito vamos a trabajar 5 veces lazada en el crochet, 5 veces, luego pasamos por este grupito y por estas 2. 1 cadenita lazada y nuevamente vamos a realizar las 11 varetas, 1, 2, 3, 4, 5 veces, paso por este grupito y estos 2, 1 cadenita lazada y nuevamente 1, 2, 3, 4, 5 veces, paso por este grupito y estos 2. Y nuevamente las 11 varetas, lo mismo por todo el contorno. Otro ahí, estas 2 filas que he terminado, esta fila donde tenemos este hoyito, donde pusimos 3 cadenas y este punto. Entonces son estas 2 filas que se va a ir repitiendo por todo el tejido, pero cambiando de color. En este caso ahora he cambiado y he cogido el color marrón y voy a trabajar estas 2 vueltas, voy a repetir estas 2 vueltas pero en el color marrón. Voy a empezar 3 cadenas y voy a poner estas 11 varetas, voy a poner 11 varetas y repetimos estas cadenas ahora 1, 2, 3 cadenas, lazada, me paso hacia esta vareta y nuevamente repito 11 varetas. Y voy repitiendo lo mismo por toda la vuelta, luego en la segunda vuelta pondré este punto y terminaré con 2 vueltas en el color marrón y nuevamente cogeré el color amarillo y pondré 2 vueltas, así de esta manera, van repitiendo. Les muestro como va quedando mi tejido, son los mismos puntos, simplemente hemos variado el color, hemos intercambiado los colores. Entonces fíjense, tengo 1, 2, 3 veces el color marrón. Ahora vamos y vamos a terminar este bolsito, voy a cerrar la vuelta, pongo 3 cadenas y voy a empezar una vuelta de puras varetas para luego colocar el punto elástico. Entonces voy a poner estas 11 varetas, es muy fácil tejer este bolso, los puntos son simples, hasta aquí tengo 11 varetas. Y lazada, donde tengo el punto voy a poner una vareta, lazada me paso al siguiente grupo de varetas y voy haciendo lo mismo, hasta cerrar esta vuelta. Aquí terminé la vuelta de puras varetas, vamos, voy a poner esta última vareta en este punto, vamos a cerrar esta vuelta, 3 cadenas, comenzamos una nueva vuelta y coloco un punto por delante, lazada, un punto por detrás. El punto elástico, ahí está, un punto por delante y un punto por detrás. Lo mismo hasta terminar esta vuelta y colocaré 2 vueltas más. Fíjense, ya, que tienen que tener la misma cantidad que tienen de este lado, tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, acá tengo 1, 2, 3, 4, entonces me faltaría 2 más. Ya, aparte de este, me faltaría 2 vueltas más del punto elástico. Y he terminado de colocar el punto elástico. Ahora vamos a hacerle una sola asa larga para que quede por la cintura. Voy a levantar, fíjense, ya, a este punto. Voy a levantar 3 cadenas y voy a poner 6 varetas. 2, 3, 4, 5, vamos a trabajar con 6 varetas esta asa, 1, 2, 3 cadenas, volteo y hago lo mismo. Nuevamente levanto estas varetas y voy a ir repitiendo lo mismo hasta que esta asa esté lo suficientemente larga. 1, 2, 3 cadenas nuevamente y nuevamente volteo, regreso y sigo con las varetas. Ya tengo esta asa terminada. Tengo 70 filas en total. Recuerden que como es, hilo va a ceder, pero el largo depende de ustedes. Yo le puse 70 filas. Y ahora lo que voy a hacer es unir hacia este lado. Entonces con el mismo crochet cuadran bien y empiezan a unir la asa al bolsito por el revés. Tenemos pegada la asa, así es como me quedó este bolsito. Así es como me quedó. Fíjense, está muy hermoso, fácil de realizar. No olviden de compartir los videos si quieren más videos tutoriales. No olviden de buscar el suéter, la blusa y el gorrito para que puedan armar el juego completo. Voy a estar traiendo otro conjunto ya con falda en otro color para mi mami porque le gustó mucho. Entonces ahí está el bolsito. Ya puedo decir, trabajo terminado. Espero que les haya sido fácil y de utilidad este video tutorial. Recuerden buscar las demás piezas junto a este hermoso bolso para que puedan armar el juego completo. Voy a estar con un próximo conjunto en blanco y negro. Así que esperen con paciencia los videos tutoriales. Les cuento que voy a estar traiendo también una chompita para varón. Tengo muchos proyectos. Tienen que tener la paciencia nada más de esperar cada tejido. Recuerden suscribirse a este canal y a mi segundo canal a las personas que aún no lo hacen. Compartan los videos, dejen sus comentarios. Los invito a unirse a mi grupo de tejido para que ustedes puedan publicar sus trabajos. Los quiero un montón. Gracias por todo y conmigo será hasta un próximo video.